Bien, miren, por otro lado, cuando uno revisa, a veces uno como que no se da a entender o la gente no quiere entender. Cuando uno ve titulares como este, que la mano de obra extranjera tiene los días contados en el país, parecería que Luis Abinader no entiende que viene, ¿de dónde se llama Abinader, la familia Abinader? Bueno, dominicana. No, no dominicana. Bueno, su origen es, origen libanés. Libanés. Sí. Qué, qué, qué interesante. Vamos a comenzar desde ahí. Que la familia de Abinader es de origen libanés. ¿Y por qué los libaneses y parte de, verdad, de personas del Medio Oriente pasaban para América Latina? Y pasaban, por ejemplo, para América en sentido general y algunos para América Latina y el Caribe. Por situaciones de conflicto que habían en sus países, como es ahora en Gaza. La gente que está en Gaza quiere salir corriendo. ¿Para dónde? Para Israel o para Turquía, porque para Siria no van a coger, porque para Siria está desbaratado. Nadie quiere ir para Siria o se quieren ir para Irán. Los afganos, ¿para dónde, para dónde salieron corriendo cuando salió Estados Unidos de allá? Se fueron para Irán y se iban para Turquía. Y muchos intentan llegar a Marruecos. Y mucha gente intenta llegar a Italia. Y muchísimos se mueren en el mar tratando de llegar. Entonces, la migración, señores, es una condición natural. Que usted quiera negarlo, ese es su problema. Que usted no quiera entenderlo, ese es su problema. Pero con eso no va a poder nadie. La migración es una condición natural. Los animales migran. Y usted puede verlo. Las ballenas jorobadas, porque tenemos que ver lo que es la biología, la botánica, ¿verdad? La historia, tenemos que entender la ciencia. Las ballenas jorobadas que vienen ahí a Samana son de aquí. No, eso es un proceso de migración que ella hace en función de algo que necesitan. Y así son los patos, así son todo. Hay una migración natural, así son los seres humanos. Los seres humanos, si usted está, por ejemplo, en México, y su condición en México no es buena, ¿para dónde va a pasar? Para Estados Unidos. Si tuviera Canadá cerca, pasaran para Canadá, pero Estados Unidos está primero. No se van a volar de Estados Unidos para llegar a Canadá. Entonces, así es la migración. Y si usted no lo quiere entender, no lo entienda. Aquí tenemos muchos venezolanos. ¿Por qué? Porque la crisis de Venezuela los obligó a venir. ¿Ellos quieren vivir aquí? No, ellos quieren ser, ellos quieren estar en su país. Igual que los colombianos que antes pasaban, cuando estaba el conflicto, pasaban para Venezuela. Ahora de Venezuela, ¿qué pasan para Colombia? De Guatemala a México. De Honduras a México, para de ahí pasar a Estados Unidos. De República Dominicana hacia Estados Unidos. De República Dominicana hacia Puerto Rico. De Haití hacia República Dominicana. Eso es una condición natural. Entiéndalo usted o no lo entienda. Pero de ahí, lo que tiene que ver, y no vamos a entrar en la parte histórica, ¿verdad? Del conflicto España-Francia y luego Haití-República Dominicana. No vamos a entrar en eso porque de eso hemos hablado mucho. Y hay mucha gente que dice, no se puede comparar Estados Unidos con República Dominicana y Haití. ¿Y cuál es la diferencia? No, que hubo un conflicto bélico. Pero nosotros tuvimos dos enfrentamientos con Estados Unidos. Dos enfrentamientos con Estados Unidos. Y yo he dicho aquí que si me encuentran un episodio bélico después de la restauración entre República Dominicana y Haití por cuestión de territorio, renuncio de este programa. Que venga un tirador y se siente ahí y que me diga después de la restauración, que la restauración fue de España. ¿Cuándo fue eso? No lo van a encontrar porque a lo que Haití, y estoy harto de decirlo, a lo que Haití le tenía miedo era a la esclavización. ¿Y quién eran los esclavizadores? Las potencias España y Francia. No es República Dominicana. De hecho, los haitianos son hasta más nacionalistas que nosotros. Hablan su idioma. Aquí hablan su idioma. Nosotros de que llegamos a Puerto Rico, estamos hablando como los puertorriqueños. Llegamos a Cuba y como los cubanos. Y llegamos a Argentina y como los argentinos. No tenemos una identidad propia y fuerte. Pero además, ellos escuchan su música. Nosotros, desde que cruzamos del charco grande, como le dicen al mar, y llegamos a cualquier sitio, estamos escuchando otra música. Y tomando otras culturas. Porque no tenemos una cultura firma. Los haitianos escuchan su música. Tú no escuchas a un haitiano yendo de un boney, yendo bachata. Escuchan su música. Eso es nacionalismo. Pero además, además, el trabajo haitiano que se hace aquí, igual que el venezolano, es necesario para la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el dominicano se ha ido a otros países a trabajar. La mayoría de la mano de obra joven está en Estados Unidos trabajando allá, siendo Uber, siendo taxista, trabajando en construcción. Podemos, haga un ejercicio en su casa, en su familia. Y cuente cuánta gente está en Estados Unidos trabajando. A que se va a encontrar con una gran cantidad. Para que entendamos que la migración y la mano de obra laboral va a existir siempre. La extranjera, siempre. Lo que usted tiene que hacer es regularla. Regularla y sacarle beneficios como Estado. Para que entonces no se convierta eso en una carga. Por otro lado, y me apena mucho a veces cuando un funcionario viene a este programa y buscan justificar por qué somos un país atrasado, Pedro. Cuando yo decía ahorita, la función del Estado, eso no es que yo me lo estoy inventando. Es que eso es así. Es que así lo establece la Constitución. Si un niño va a un centro clínico, privado o público, y digo privado o público, porque si va al privado, eso emite una letra que lo convierte en público. Cuando es dengue, eso lo convierte en público. Y de hecho, cuando es su menor edad, es de orden público. Entonces, ¿qué resulta? No puede ser que un niño vaya con dengue a un centro privado o público y lo manden para su casa y no le den seguimiento. Ah, que eso es responsabilidad de los padres. Eso es una mentira. Es responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado, porque el derecho fundamental a la salud, quien lo debe garantizar, no es el padre, es el Estado. Lo que sí deben garantizar los padres conjuntamente con el Estado es la educación y el bienestar del niño. Ahora bien, el derecho a la salud, quien debe garantizarlo es el Estado. Y por eso yo decía, si un niño va a un centro público, privado o público, a un centro de salud, mire, lo vamos a mandar para la casa, pero en dos días tiene que traérmelo. Y si no me lo trae, te estamos llamando. Y si no me coge la llamada, te buscamos. Y buscamos el niño para revisarlo. Eso es seguimiento, eso es funcionalismo. Y me dicen por aquí, ah, pero eso es Suecia. Coño, pero Cuba es más pobre que nosotros, relativamente hablando. Y lo hace. Y yo digo Suecia porque nosotros tenemos que pensar en grande. Eso es una tontería, señor. Eso solamente hay que digitalizarlo y agendarlo. Mira, llegó Juancito Pérez. Como la sangre. Pero yo estoy hablando aquí hace tiempo de digitalizar la sangre. Pero no me hacen caso porque es fácil, yo lo tengo aquí. Se lo voy a traer para que lo vean digital. Que no es que yo me lo estoy inventando. Para que lo vean digital, eso no es que yo me lo estoy inventando. Es porque nosotros lo hicimos. Usted me dice, ¿cuánta gente en el aguacate sabían que tenían sangre O positiva? Ven que te lo voy a dar el dato. ¿Cuánta gente no sabía su tipo de sangre? Ven que te lo voy a dar el dato. Eso es información y la información da poder. Entonces, concluyo diciendo. No es que yo quiero un Suecia aquí. Lo que yo quiero es inteligencia. Porque es para eso que estudiamos, para eso que leemos. Porque de qué me sirve a mí tener dos maestrías. Si ese conocimiento que yo tengo no lo voy a aplicar en la sociedad. No le va a favorecer a la sociedad. Un título colgado en la pared. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve, por ejemplo, al Estado que Amado tenga maestría en criminología? Si el conocimiento de Amado no le va a servir a la sociedad. ¿Para qué sirve eso? ¿De qué nos sirve a nosotros tener eruditos en diferentes áreas y catedráticos, hablando disparate, si ese conocimiento no se va a aplicar en beneficio de la sociedad? No sé si me doy a entender. Entonces, al doctor, que se equivoca, y Amado hacía un equilibrio con eso, ciertamente hay una responsabilidad de los padres, pero es el Estado que tiene que proteger al menor, al menor de edad. Y por eso al niño que le pusieron un yeso apretado y luego le provocó una infección y le picó cangrina, ¿qué se llama? Cangrena. Cangrena, algo así. Desconozco, escúchame la ignorancia de eso. Y el niño le hubo que amputarle un brazo, ¿saben por qué? Porque no hubo un seguimiento de eso. Mira, te puse el yeso, tráeme el niño en día a día, tráemelo en cinco días para yo revisar eso. Ah, pero no. En otras sociedades de médicos no hubiese podido seguir ejerciendo. Y le hubiesen quitado del secuarto para que no pudiera ejercer más nunca y sometido a la justicia. Pero aquí todo es suelto. Entonces, a lo que yo estoy llamando es aplicar el funcionalismo, señores. Es a que nosotros le demos seguimiento a nuestra gente, a proteger el pueblo de manera eficiente. No es cierto, doctor, que haya que ser Suecia para eso. No, lo que tenemos que es tomar el ejemplo de Suecia, de Cuba, de Estados Unidos. Y dice Pedro, y es cierto que es así. Si un hijo tuyo deja de ir a la escuela, te mandan, te llaman de una vez. ¿Por qué no vino el hijo suyo? Y si falta dos veces, te mandan una multa. Y después te están quitando el muchacho y entregándoselo al Estado porque tú no eres responsable. Así debe ser. Pero aquí tenemos los niños que llegan solo a la escuela. Llegan caminando solo como pueden. Si acaso llegan a la escuela. Y los maestros los sacan de la escuela cuando les retiran. Y no se sabe si llegan a la escuela. Porque no hay un seguimiento del Estado en favor de la niñez. Muchísimas gracias. Gracias a Gerjan Lantino por su comentario.